Muy bien, mis estimados. Vamos entonces a hablar de nuestro penúltimo mapa sensorial y eso son los mapas auditivos. ¿Listo? Entonces la audición es un sentido muy, muy importante para nosotros, además que de ahí va a depender el lenguaje y gran parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Depende de percibir sonidos, la música, los sonidos ambientales, etcétera, ¿no? Entonces en nosotros es muy, muy importante esta percepción auditiva. Todo comienza con la cóclea, entonces en la cóclea hay una respuesta de estas neuronas cocleares, que son neuronas, que son células ciliadas, que son células que se pueden mover de acuerdo al ingreso de las señales sensoriales, ¿sí? Estas están organizadas de forma tonotópica, es decir, de acuerdo a la frecuencia, de la más baja, de la más alta a la más baja frecuencia. Van a estar ahí enrolladas en este caracol, que se llama cóclea, ¿sí? Que es, cóclea significa caracol. Y no solamente de ellas depende la respuesta auditiva, sino también depende la respuesta vestibular, como la de sentir el equilibrio, la posición del cuerpo, ¿no? También la propia sección, en alguna medida, tiene retroalimentada por esta señal vestibular. Después de que son estimuladas las células, la cóclea, van a través del nervio vestíbulo coclear o estatoacústico, que es el parocho, hacia el tallo cerebral. Ingresan a través del nervio coclear, luego suben a las olivas superiores, luego al colículo inferior. Si miren que son varios niveles de procesamiento. En todo este procesamiento del tallo, del núcleo coclear, las olivas y los colículos, se comienzan a procesar componentes de orientación, sí, básicamente, ubicar los estímulos auditivos en el espacio, de percepción de cambios en el espacio, en los estímulos auditivos, básicamente el movimiento. Entonces, podemos percibir un objeto que se está, a través del sonido que se está moviendo. Entonces, no sé, ustedes muchas veces van en un carro, ¿cierto? Y ustedes escuchan que viene una ambulancia, ¿no? Ustedes pueden percibirse, la ambulancia se está acercando. ¿Qué tan rápido se está acercando? Si está muy cerca de ustedes, o si se va alejando. El sonido de acercarse, o el sonido de alejarse, es diferente, ¿sí o no? Uno se escucha más grueso, y otro se escucha más agudo. Eso se conoce como efecto Doppler. Es el efecto Doppler, depende de lo que está pasando en estos componentes, principalmente en la comunicación entre el núcleo de la oliva superior y el colículo inferior. Si ustedes van y rápidamente escuchan un golpe, ustedes de una vez giran, ¿no? Para percibir, y tienen una reacción motora. Entonces, eso es gracias a los colículos inferiores. Entonces, todas estas respuestas automáticas, involuntarias, a sonidos y a fuentes sonoras, depende de este procesamiento del tallo cerebral. ¿Listo? Por otro lado, el procesamiento a nivel central, el procesamiento más a nivel de corteza, va a ser para la identificación de sonidos, no tanto para percibir la fuente o la ubicación sonora. Más adelante vamos a hablar de dos rutas, la ruta dorsal y la ruta ventral, ¿no? O sea, la ruta del qué y la ruta del dónde. A nivel auditivo, esto va a formar la ruta ventral, la ruta dorsal, la ruta del qué, para saber dónde están las cosas, para saber cómo se están moviendo las cosas y para saber cómo tenemos que actuar de acuerdo a los objetos sonoros que están de nuestro alrededor, hacia dónde tenemos que mover la cabeza para percibir un sonido de mejor forma. Bien, luego de pasar por el tallo, ¿sí? Los colículos están en el mesencefalo. Entonces, esto está en el vulvo, ¿sí? El nervio, el núcleo, digo, el núcleo vestíbulo joclear está en el núcleo, en el vulvo, raquidio. La oliva superior también está entre el vulvo y la protuberancia y los colículos están en el mesencefalo. Luego vienen hacia el tálamo. Después de que pasan por el núcleo geniculado medial del tálamo, van hacia la corteza auditiva primaria, que son estas que están acá, o también llamados giro de hels. Luego hacia la corteza auditiva secundaria, que es más lateral, ¿sí? En el giro temporal superior. Y por último, entonces, van a ver las dos rutas que les digo. Una ruta dorsal hacia la corteza parietal, para tratar de saber dónde están las cosas y poder actuar. Y una ruta ventral para poder reconocer qué son los objetos, ¿sí? ¿Cuál? Para poder interpretar lo que nos están diciendo o lo que estamos oyendo. ¿Sí? Discriminar, agrupar, etcétera. Percibir música, lo que sea que estés percibiendo auditivamente. Bien, como vemos, la representación en la corteza auditiva es tonotópica, de acuerdo a las frecuencias. Y entonces, esto también, o sea, desde los receptores de la cóclea, tenemos un rango de frecuencias a las cuales somos sensibles. Básicamente, somos sensibles a frecuencias entre 500 a 20.000, a 22.000 hercios. ¿Sí? Por debajo de esto, tendremos sonidos infrasónicos y por encima, ultrasonicos. ¿Sí? Nosotros no los podemos percibir, pero, por ejemplo, perros, ratas, pueden percibir los sonidos ultrasonicos. Mientras que los elefantes, por ejemplo, pueden percibir las ondas bajas, los sonidos infrasónicos, ¿no? La audición del lenguaje estará más o menos entre 2.000 y 4.000 hertz, que es donde está nuestra mayor agudeza auditiva y es donde mayor cantidad de neuronas tenemos para el procesamiento de sonidos en este rango. Vemos, entonces, lo que les comentaba, dos vías para el procesamiento de la audición, una vía dorsal, así como están con la visión, que es una vía dorsal, y la vía dorsal siempre va a estar relacionada con los ajustes de la acción, con poder movernos, con el movimiento, con lo motor. Entonces, básicamente, las vías dorsales siempre van a ser acoples sensuomotores. ¿Y qué tipo de procesamiento góxico se desprende de ajustar la percepción al movimiento? Pues, saber dónde están las cosas, la ubicación. Poder movernos para ubicar objetos, para ubicar la fuente sonora, en este caso. Entonces, mucha de estas, gran parte de la señalización que llega a estas vías, pues, proviene también de todo esto del tallo que les decía, ¿no? De los colículos, por ejemplo, inferiores. Y permite, pues, movernos de acuerdo a los sonidos. Y también, de acá se van a desprender, pues, algunas particularidades de la percepción auditiva, en especial de la lingüística. Esto va a formar la ruta fonológica del lenguaje. Porque los fonemas, básicamente, son cambios en la frecuencia que generan un ritmo, un tiempo, ¿no? Son temporales. Entonces, esto también va a permitir la representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo. O sea, el procesamiento fonológico. Y además, como nosotros movemos para reproducir los fonemas, entonces, es un procesamiento fonoarticulatorio. Entonces, los niños, entre antes del nacimiento al segundo año, más o menos, desarrollan enormemente esta conectividad en el hemisferio izquierdo para procesar los fonemas. ¿Sí? En este bucle fonoarticulatorio, que lo vamos a retomar cuando veamos lenguaje. También, por ejemplo, el procesamiento musical, pero un procesamiento no tanto plástico, sino más del tiempo. ¿Sí? Procesar la música como un lenguaje depende de este procesamiento. ¿Sí? Como el ritmo. En la ruta dorsal, algunos también a esta ruta dorsal la llaman la ruta magnocelular. ¿Sí? Que no es para la identificación. Acá no reconocemos nada. Aquí no sabemos qué son las cosas, sino simplemente ajustamos al espacio, al movimiento, al tiempo, y a los componentes motores, a la acción. La gramática, básicamente, es una extensión del movimiento. Casi todas las reglas gramaticales son formas de uso del lenguaje, ¿no? Entonces, incluso uno le toca repetir para saber si está usando bien la gramática. O sea, hacer. Entonces, eso también es una percepción haciendo. ¿Sí? La ruta dorsal. Mientras que la ruta ventral, la ruta ventral va a funcionar más, hacia acá, hacia abajo, para la discriminación de los objetos. ¿Sí? Va a permitir el procesamiento de aquí hacia atrás, hacia esto que sería como lo que algunos conocen como área de Guernic, que actualmente se le llama mejor el giro temporal superior-posterior. Esta área va a ser muy, muy, muy sensible para el procesamiento léxico, para convertir el fonema o el sonido a una palabra. Es para discriminar sonidos como palabras. Y después de discriminar sonidos como palabras, podemos seguir descendiendo hacia todo este componente para saber qué son las cosas. Es para la interpretación. ¿Sí? Y en buena medida, pues, la comprensión lingüística. Así, teniendo en cuenta este surco temporal, este giro temporal y medial e inferior. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vemos los niveles, ¿no? Entonces, aquí vemos el procesamiento espacial a través de la vía dorsal, el procesamiento léxico a través de este componente ventral. Y el procesamiento semántico también a través de este procesamiento ventral. ¿Sí? Entonces, con esto nos permitamos describir, con esto comprender y reconocer. ¿Está claro esto? Porque esto lo vamos a estar manejando de aquí en adelante todo el tiempo y el lenguaje principalmente tiene que estar esto súper claro. Sí, profe, está claro. Listo. Como les mencionaba, entonces, hace un momento, a través de las vías acústicas también podemos procesar la posición del cuerpo a través del sentido vestibular, que es el sentido vestibular con todo este componente de reaferencias de la teoría motora que hemos visto, ¿cierto? Permite también ubicar la posición de la cabeza y del cuerpo y sentir si nos estamos moviendo, si no nos estamos moviendo. Esto se va a sumar a la propriocepción para tener, o sea, a la percepción somática de los músculos y a la visión para tener una construcción muchísimo más adaptada de dónde estamos, cómo nos movemos y hacia dónde nos movemos, ¿sí? Que serían todas estas vías proprioceptivas, que incluyen órganos vestibulares, ojos y los sectores de los músculos. Bien. Bueno. Ahora sí, vamos a dejar destacar por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.